¡Suscríbete al canal! Obviamente jugamos el Triple Alister, ni tonto ni weón, hay que tenerlo para que salga o por buscarlo y siempre tenerlo en juego. Si bien la repetición del duelo siempre lo tuve en mano, o sea, siempre tuve 3 Alisters, no sé por qué, nunca me había pasado, pero bueno. La parte de Wing Witch, jugamos Triple de la Brujita 3 para que salga rápido. Hay que sacar esta carta muy muy rápido desde el mazo para poder hacer el Crystal Wind turno 1. Lamentablemente, o sale uno o sale otro porque la magia del Link Bucket antes de la regla de Link era poder bajar un Mechaba y bajar un Crystal Wind en el mismo turno, ¿ya? O un Ray G más que nada, más que Mechaba era un Ray G en el mismo turno. Obviamente también jugamos doble de la Brujita de nivel 4, la Campana de Viento. La razón de jugar dos de estas es porque normalmente esta carta no la quieres ver en mano, la quieres tirar especial con ella y después la siguiente ya se usa para más que nada un Stardust, por ejemplo, o se come su Wonder One. Este monstruo, la verdad, si sale en mano 1 no es frikiaste, pero normalmente no te da juego, ¿ok? Y por último jugamos una Campanita de Nieve que cae, o sea, sí, de Nieve. Normalmente cae cuando hay dos viento en juego. Esta carta, cuando se hace para sincronía, le hace al monstruo indestructible. Es un ladrillo, es como un Garnet, un Takedon Burn, etc. Eso por todos los monstruos jugables. Obviamente jugamos Triple H, que lamentablemente no tengo, como en el otro video y en este no tengo. Se me aguantan, perdón, no tengo dinero. Bueno, Triple H, Ogre, para rápidamente tirar mi Cama porque es Luz, rápidamente para hacer el juego. Se saca casi todo y Lach también, combinando las dos es un Sau do GG. Y Maxi, ¿por qué puse Maxi? Porque mi contrincante yo sabía que no podía jugarme True Draco. Entonces el hecho de que no me podía jugar True Draco, yo pude optimizar a jugar invoques. Porque invoques pierde contra True Draco muy, muy, muy fácil. Y Maxi es una carta muy buena contra todo, menos True Draco. Me jugó Monarca, pero ya, yo no sabía que iba a jugar Monarca, ¿ok? Pasando con los hechizos, jugamos Triple Derretimiento o Triple Meltdown, básicamente. Lo que pasa es que esta carta es una carta demasiado, demasiado buena. Sus efectos son estúpidos, no puedes negarte la Invocation, que es la magia fusión. Solamente le pueden tirar cosas como Barrera, cosas de ese estilo. Y no te pueden negar los efectos de los monstruos. Es una pasada de carta, nada más que busca al Dante Alquimista. Digo, al Dante fusión. Es buenísimo, esta carta es... Dios mío, siempre la tuve en mano y siempre me hizo ganar, ¿ya? Triple Wonder One, a falta de que en este torneo no se podía jugar lo que es The Code of the Duellies. O sea, el Spellbook of Nodels. Decidí jugar Wonder One, es una carta que no vi en ninguno de los duelos. En el testeo la vi siempre, pero cuando jugué contra el Monarca no la vi. Es una carta extremadamente buena, sobre todo si partes, porque no se puede comer la Ogra. Solo se puede comer H. Y la H normalmente ya se fue en el Alistair. Así que es una carta extremadamente buena. Juego Double Invocation. No juegas más por el hecho de que esta carta no la quieres robar. Tú solamente la quieres buscar y con dos llevaste y sobra. La tercera sería porque si ya le tienes miedo a la barrera. Normalmente con dos barreras este mazo muere. Porque las quedas en el cementerio y si no puedes removerlo a Alistair es GG, ¿ya? Doble Terraformación porque por la lista del Mundial esta carta está a dos. Solamente por eso, si no es triple de asentada. Doble InTwisted por el Back Row. Yo sabía que si no me iban a jugar True Draco, True InTwisted iba a ser un gane por todos lados. Lo mismo el Darkhold, que jugué doble. No, está Rage aquí en esta lista, perdón. Es una carta extremadamente buena. Porque el hecho de que como no me iban a jugar True Draco, sus monstruos no van a poder revivir tan fácil. Sus monstruos no van a ser inmunes a cartas. Entonces Darkhold iba a ser una carta juguera. Ahora si el monarca me jugaba el avance, ahí el Darkhold se queda pegadísimo. Pero para algo también estaba Team Twisted, ¿ok? Y también por último los hechizos. Juego un Book of Moon. Porque si hubiera salido Book of Moon con 13 Majestic Fiend, hubiera sido todo muy distinto. Y un My Control porque es muy buena para hacer el de Goatalk. Turnover. O sea, turno 2 siendo segundo, ¿ya? Pasando con los trampas. Otra trampa que no me conseguí. Triple Storm in Mirror Force. Es brutal. Es demasiado brutal. Porque si me hacen spameo de cartas desde el extra deck. Me hacen sus jugaditas. Me asocia quemazos que pueden vaciarse mucho. Me hacen The Cold Tarker con Gof, que está uno, pum pum. Storm in. Como no había True Draco, también lo mismo. Las puse por lo mismo. Y Dino sabía que igual le costaba que perdiera su presencia de campo. El monarca en el caso también porque Storm in Mirror Force se sacaba a los grandes. Y si se sacaba a los grandes, perdían todas sus restricciones de juego. Doble Strike y una Warning. Más que puse la Warning porque siempre me ha gustado jugar la Warning. Además que no podía jugar Triple Strike. Y las dos strikes porque la verdad son cartas muy buenas para partir. Al monarca le gané por Strike nomás. Solo por eso. Porque me hizo Edea, Edea o el monarca negro chico. Y muerto. Listo. Y por último, en las trampas juego un Torrent y un Compul. Porque son cartas súper genéricas, súper buenas. Y con lista mundial, estas cartas pueden ser dioses. ¿Ok? Eso por el Mind Deck. Es muy genérico. 40 cartas. Pasemos al Extra Deck y jugamos lo que es Triple Mecaba. Es muy útil. Sobre todo cuando juegas contra monarca. Porque normalmente va a dejar todo su desmadre y tienen que bajar a la de luz. Por si la obra no te sirve. Y cosas de ese estilo. Las Mecaba siempre tienes que tirar. A veces lo tienes en defensa porque le tienes miedo a cartas. Es como Mirror y todo eso. Es como pasó en la final del Mundial contra el Chamber. Pero Mecaba es una carta muy, muy, muy buena. Y que decidí jugar a 3. Porque sabía que si perdía 2. Y no podía encontrar a mi oponente topdeckeando. Era horrible. ¿Ya? Siempre pierdo por un topdeckeo de una carta que justo... Necesitaría. Triple Arrayin. Porque es una carta que puedes tirar muy fácil. Se saca todo. O sea. Lo bajas. Pegas. Y después. En su turno. El monstruo que te vayan a hacer peligroso en la zona extra. Te lo cedeas. Excepto a menos que te va a querer un link. Pero sigue siendo un monstruo muy, muy, muy bueno. Y como optimizo la jugada de viento con las Wind Witch. Es un monstruo bastante, bastante bueno. Además que si me tocaba Mirror Match. Y le llegaba a sacar el Crystal Wind. El Rayin estaba ahí para comerse las cartas del oponente. ¿Ya? Jugaba doble purgatorio. No faltaba el chistosito que quería jugarme Infernoid. Y además yo jugaba Ash de Main. Cuando yo usaba el Ash de Main. Y el purgatorio me podía llegar a hacer ganar por su efecto. Porque me gana 200. Le pega todo. Hace piercing. Y si mi oponente está con las nalgas apretadas. Defendiendo como perra. Y tiene mucho. Muchos monstruos seteados. Pego, 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 pego. ¿Gané o no? Sí, gané perra. Lo siento. Lo único en fusiones que he jugado uno es un cosito. Porque si me podían jugar raras. Y un magallánico que me hizo ganar. Porque me gana 3000 el bastardo. Y gracias al Maxi que no podía jugar. O sea, robé el Maxi y fue como. Oh, puedo hacer fusión gracias a él. Porque no jugó el Dark. Entonces como. El Dark lo encuentro muy 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 malo la verdad. ¿Ya? Juego lo S. Esas son todas las fusiones. El Asyncro obviamente. Una Syncro Wing Witch. Después por si volvía a salir la D3. Jugaba un Clear Wind. Es bastante bastante bueno. Ya para la jugada clásica. Obviamente un Crystal Wind. Que era. Es muy útil. Cae y es casi GG contra Monarcho. A menos que este tiene un Stormwind. LOL. Y un Stardust Spark Dragon. Porque normalmente si la D4 pasaba. Esta perrita. Caía. Y después yo hacía lo que es. Una Lister Normal. Hacía el efecto. Bajeaba Stardust. Después el Stardust. Si me querían activar algo de destrucción. Lo sacaba. Y volvía en la Main Monsters Zone. Entonces ya desocupaba un espacio. Eso. Y por último. Jueba un The Cold Talker. Porque no perdía nada. Era la carta. Juego normalmente. Todo mi X-Men Geek. Lo estoy armando con 14 cartas. Me pasa mucho. Que me falta un espacio. Y The Cold Talker. Está como a rellenar. Es un monstruo bastante bueno. Sobre todo si juegas Main Control. Por el hecho de que te vas a sacar un Boss Monsters del oponente. O sea. Te vas a sacar un monstruo del oponente. Vas a usar los tuyos. Después como este mazo puede seguir haciendo jugada. Vas a activar una Invocation. O tu segunda Invocation. O vas a activar algo para hacer juego. La verdad. Es un monstruo bastante, bastante bueno. Que Main Control ayuda mucho. Porque tú vas a necesitar dos monstruos. Y él va a necesitar tres monstruos. Entonces. Y voy a quitar uno al oponente peligroso. Entonces como. LOL. Es una carta bastante, bastante buena. Main Control. De hecho. Además que también. Si me jugara. No sé. Una Honey Bot. Yo se la robo. Habilito las dos espacios. Y es como ni tonto ni weón. Listo. Pero la verdad. De contar que era bastante, bastante bueno. Y muy bien chicos. Hasta aquí llegué al profile. Ojalá les haya gustado. Esta es la lista del Invocate Wind Witch. Que jugué en esta ronda. Ya no puedo jugar Wind Witch. Como ya saben. Magician y Invocate. Ya están tachadísimos. A menos que Invocate lo juegue. Según las reglas. Con solo dos Alistair. Dos Meltdown. Y dos Invocatechon. O sea. Como un Enjin. Sin contar el extra de. Porque esto fuera de las reglas. O puedo jugar en Wind Witch. Como en Enjin de otro masito. Por ejemplo. Con seis cartas. Más el combito del Crystal Wind. Por ejemplo. En Inventor Draco. De la Wanda. No sé. Es que no molesta. Pero. Más que nada. Eso pues chicos. Ojalá les haya gustado ese profile. Ojalá les haya gustado. Que ganara la segunda ronda. Había estudiado a mi contrincante. No pude estudiarlo por el canal. Porque jugó. Subía puro meta. Y armé el Psydeck. En base a eso. Como pueden ver en el Replace. Pueden ver el Psydeck. Es un Psydeck armado contra el meta. No contra Monarca. Como ya sabía. Que no iba a jugar True Draco. Por eso decidí jugar este mazo. Porque este mazo. Tiene muy buen. Es muy bueno. Es extremadamente bueno. Pero contra True Draco. Falla. Muchas gracias a Brito. Por prestarme el deck. Y por ayudarme también con el Psydeck. Que no tenía nada. No sabía que Psydeck. Podía poner el invoque. Sabía que cartas podían funcionar. Contra qué. Pero no sabía que cartas. De las más beneficiosas. Y el Chas Trafford. Una de ellas. El Calis también. Que es cosecha mía. Y cosas de ese estilo. ¿Ok? Y más que nada. Muchas gracias a Brito. Por prestarme el mazo. Estamos preparándonos. Para la siguiente ronda. Que ven los Pro. Que juegue True Draco. Con alguno. Esto todo. Y no puro. Y más que nada chicos. Eso ha sido todo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!